buenos días amigos qué tal pues tengo que deciros que ayer vi la serie WandaVision madre mía madre mía qué capitulazo el anterior me gustó pero a lo mejor fue un poco más flojo pero este el de ayer fue la leche la leche bueno no voy a decir spoilers yo prefiero que lo veáis vosotros por vuestros medios y opinéis y mi reseña es que este capítulo es un 10 el anterior puse un 9 y pico me encantó el anterior pero bajó un poco con respecto a los anteriores porque teníamos hype por si salía los cuatro fantásticos o doctor doom y no ha sido así pero esta serie está muy bien está muy bien desarrollada esta serie fue está creada por Kevin Feige es una apuesta suya personal y la verdad es que está teniendo éxito la de WandaVision yo estoy muy contento Elizabeth Olsen lo hace muy genial como Wanda aquí pero genial espero que le den algún premio Paul Peterny como Vision lo hace muy 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 bien y la villana de Agatha Arnes la bruja lo hace genial no sé cómo se llama la actriz pero lo hace muy bien la verdad es que el reparto está muy bien y luego los secundarios bueno bien pero sobre todo los principales que es Agatha Wanda Agatha y Vision lo hace muy bien luego el director de su juego también no sé cómo se llama pero lo hace también muy bien y la actriz de Monica Rambeau o sea que está muy bien está muy bien la verdad es que este capítulo es en la leche a ver qué pasa en el capítulo final que se nos tiene que volar la cabeza literalmente porque te pasa la leche y la semana que viene se estrena el capítulo final y luego se descansa una semana y para mediados de marzo más o menos se estrena Fargo en Winter Soldier como sabéis la de Loki que se iba a estrenar en mayo se retrasa junio por el estreno de Black Widow entonces Loki teníamos que esperar que hace un mes pero bueno la verdad es que tenemos series muy buenas y la película de Black Widow ya veremos si en mayo se va a estrenar con el tema pandemia yo creo que se va a volver a retrasar pero bueno vamos a ver lo que pasa para empezar WandaVision la primera de la serie de Marvel Studios ha arrasado me encanta o sea que yo le pongo de momento en toda serie le pongo un 10 y el capítulo un 10 bueno nos vemos